Hola, ¿qué tal están todos? Pues bueno, tenemos que revisar qué es lo que ha pasado en la fecha 17 de la Liga Boliviana de Barons. Y bueno, el día 26 de junio Tarija Vázquez derrotó 85 a 77 a Pichincha. Un partido ya simplemente para acomodar posiciones. Universitario de Sucre derrotó 89 a 87 a Quinhua. Quinhua ha quedado ya definitivamente eliminado del torneo. Nacional Potosí derrotó 93 a 83 a Kar a Zeta. Leones derrotó 75 a 74 a Khan de Oruro. Y el día de ayer Taracho derrotó 125 a 65 a La Paz, a Club Básquetbol La Paz. Y ya por la fecha 18 se ha jugado un partido. Leones 82, Club Atlético Ramayor La Fuente 55. Entonces, Nacional 33, Tarija Vázquez 30, Leones 30, Pichincha 29, Can 26, Universitario de Sucre 25, Kar a Zeta 24, Saracho 22, Quinhua 21, Básquetbol La Paz 18. El Básquetbol La Paz ya quedó eliminado, ¿no? Lo máximo que puede hacer es 20 puntos. Solamente falta un partido por jugar. Quinhua lo máximo que puede hacer es 23 puntos. Saracho también puede hacer esos 23. Entonces, y la diferencia es de 30 canastas entre ambos. Bastante difícil para Quinhua. Tendría que... A ver, vamos a ver. Leones versus Kar a Zeta, lunes 1 de julio. Ya se ha jugado este partido. Leones y Kar a Zeta ya no tienen más partidos. Nacional, miércoles 3 de julio, Nacional contra Universitario de Sucre. También simplemente por cumplir. Quinhua contra Saracho, este miércoles 3 de julio. Quinhua contra Saracho. ¡Uy, justo! Fíjense esto. O sea, Quinhua tiene que ganarle en la Ciudad de La Paz a Saracho por más de 30 puntos. Si le gana por 34 puntos... Sí, si le gana, no. Por 28 puntos... Lo pasaría, ¿no? Esta diferencia que hay de 132 y 104. ¡Ah, no! No, no, me estoy confundiendo. Claro, ganando, Quinhua clasifica. Si Quinhua le gana a Saracho... Y, pues, empatarían a 23 puntos. Y ahí Quinhua tiene menos 104. Si me estoy confundiendo, menos 104. Entonces, Quinhua tiene que ganar este miércoles y clasificaría los octavos. Luego tenemos viernes 5 de julio, Pichincha contra Khan. Y Básquetbol La Paz contra Tarija Básquet, simplemente por cumplir. Los duelos, entonces, serían Nacional contra Saracho Quinhua, Caraceta contra Tarija Básquet, Leones contra Universitario y Pichincha contra Khan. Pues bueno, así está la Libo Básquet, ya preparándonos para entrar a lo que van a ser los octavos de final. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!